Dos seres hay en mí, que quieren dominar El uno va con Dios, y el otro está muy mal Y aquí me encuentro yo, tratando de cifrar ¿Cuál de ellos tomará todo el control de mi vida normal? Ya tengo que escoger, a cuál he de servir, si no me quedo atrás Y hay uno inmoral, si no le doy control, su ropa me dejará El todo lo quiere, fumar o comer, fumar o bailar Me hace celoso, a la impertencioso, por orgullo y por más Por el siento de niña, y todo me costilla Dios me separará El otro es muy sutil, sincero de verdad Me conoce en mí, y sabe a dónde va Me enseña a disfrutar, de todo lo que tengo sin exagerar Si triste me consuela, y todo me lo enseña de manera eficaz En él hay un poder sobrenatural, y yo no puedo explicar Me enseña a caminar por la ruta de piel, y dónde separar Me enseña el futuro, y si estuviera enfermo, me pensará Yo no nunca estoy solo, intento desesperar Y a Dios me guiará No nunca estoy solo, intento desesperar En él hay un poder sobrenatural que yo no puedo explicar Te enseña a caminar por la ruta del bien y no te he de parar Te enseña el futuro y si estuvieras tanto al pesar Yo veo que estoy solo y tengo la sentencia que a Dios me llevará